En sesión ordinaria, la 63ª legislatura aprobó por unanimidad la minuta con proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 38 y 102 de la Constitución Política para la suspensión de derechos a ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público, mejor conocida como la Ley 3 de 3. Al hacer uso de la máxima tribuna, la diputada Carmen González Martín enfatizó que al aprobar esto, se cierra un ciclo de arduo trabajo que posicionó a Yucatán como el primer estado en aprobar esta ley. El tiempo es apremiante y la exigencia de entregarle a nuestro país a las y los mejores servidores públicos posibles es demasiado alta. Les invito compañeras y compañeros diputados, como lo hemos hecho con otras reformas donde el consenso nos ha unido, les invito a que votemos a favor del presente dictamen. Aprobemos esta minuta federal en sus términos y seamos y continuemos siendo parte de la historia que hoy más que nunca pone a Yucatán a la vanguardia en democracia y en enaltecimiento del servicio público. Asimismo, la diputada Vida Gómez Herrera coincidió en que, con la aprobación, Yucatán sería de los primeros 17 estados en ratificar la 3 de 3 para la aplicación en todo México, siendo un acto de justicia y de coherencia de algo que no se encontraba en las leyes. Por eso, además de ratificar esta iniciativa a nivel nacional, la pregunta es, ¿cómo se garantizará en Yucatán que ninguna persona que aspire a una candidatura tenga antecedentes de violencia de género o sea deudor moroso de pensión alimenticia? En su turno, el diputado de Morena, Rafael Echazarreta Torres, señaló que esta es la punta de lanza del trabajo en conjunto, que permite como legislatura demostrar que con la conformación jurídica, visión de Estado y legítimo respeto a la ley, se pueden hacer grandes transformaciones. La voz de las yucatecas escucha y el Congreso respondió. Y felicitar a todas las mujeres. Yo vengo de una mujer autónoma y me ha tocado ver la batalla frontal que ha tenido que hacer para trascender. Esta es la victoria de todas y de todos. Muchísimas felicidades. Se aprobó por unanimidad la Minuta Federal. Comunicado. Siempre informado. Tú eres el medio que me hace definir. Youucate.com.x